¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Claudio Baeza advierte lo que será el Toluca vs. América. Para Claudio Baeza, el duelo que tendrá Toluca frente al América en la jornada 2 es uno de esos encuentros que no se pueden perder en el clausura 2023, por tratarse de un duelo especial para los aficionados escarlatas que verán el debut de su equipo en el torneo ante las Aigas. Siempre con América es un partido que la gente se emociona bastante. La gente de Toluca lo toma como un partido aparte, el cual no se puede perder y nosotros sabemos que es así, que tenemos que trabajar, dijo Baeza en conferencia y destacó al plantel de los Azulcremas. Va a ser un partido muy apretado en todas las líneas para ojalá poder llevarnos los 3 puntos. Va a ser un partido muy muy difícil en el cual nos queremos quedar los 3 puntos en casa. Toluca no pudo jugar en la jornada aún ante el Atlas debido al mal estado del campo del Estadio Jalisco, así que su primer duelo en el certamen será este sábado en el Estadio Nemesio 10 ante las Aigas. El mediocampista señaló que aún sienten la espina clavada por perder la final y todos los esfuerzos de este semestre están enfocados en volver a jugar por el título, aunque por ahora intentarán empezar con el pie derecho. La meta es sacarse esta espinita clavada de la final del torneo anterior, pero para eso hay que trabajar muchísimo. Sabemos en la gran institución en la que estamos y que hay que estar peleando constantemente el título. La gente te lo exige, el club te lo exige y sabemos que tenemos que trabajar muchísimo para poder estar ahí. Esas son siempre las aspiraciones que tiene el club y que tenemos todos, apuntó. Por otro lado, entrenamiento de alta intensidad para enfrentar a la América. Los diablos se exigieron a dar el máximo en la práctica de este martes para trabajar lo que podría presentarse en el juego de este sábado en casa, ante América. Este martes, en las instalaciones de Metepec, los diablos rojos del Toluca sostuvieron una práctica que inició en punto de las 10 horas y se caracterizó por ser una sesión de muy alta intensidad en la que el equipo buscó anticipar lo que le esperará el sábado, en casa, en su primer enfrentamiento de clausura 2023 de la Liga MX. El entrenamiento consistió en mucho trabajo de fuerza, muchas progresiones al ataque y a la defensiva, pues se prevé que el sábado América busque contraatacar cuando el conjunto de los diablos esté abierto. Con ello, los escarlatas realizaron ejercicios de fuerza que luego trasladaron a movimientos de mano a mano y ataque y defensa, con recorridos cortos, pero de muy alta intensidad. De esta manera los diablos esperan estar listos para encarar de la mejor manera la... presentación en casa y poder regalar un triunfo a su afición. La preparación de Toluca FC continuará este miércoles en el mismo escenario, a partir de las 10 horas. Para terminar, aquí te decimos cómo conseguir los boletos para el Toluca vs América en la bombonera. El deportivo Toluca regresa este sábado al Nemesio 10 después de poco más de dos meses y recibe al América, un rival con quien suele tener buenos encuentros. El partido se llevará a cabo este 14 de enero a las 19 horas. Los boletos irán de los 350 en tribuna Diablos afición local hasta los 1500 en vivo. Los abonados tendrán preventa este 11 y 12 de enero. La venta al público en general será este viernes 13 en las taquillas del estadio y en boleto móvil. El partido será transmitido por el canal de las estrellas y TUD. La última vez que se enfrentaron fue en las semifinales del torneo Apertura 2022 en la que los diablos derrotaron 2 a 3 en el marcador global. América viene de empatar en el estadio Azteca a cero goles contra Querétaro. Toluca, el actual subcampeón, no pudo jugar el partido de la jornada 1 contra Atlas ya que la cancha del estadio Jalisco no tuvo las condiciones necesarias y tuvo que posponerse. Será un partido muy emocionante donde se verán las caras dos grandes equipos que irán a buscar la victoria a como de lugar. La última vez que se enfrentaron fue en la Copa Sky, donde el equipo azul crema salió vencedor con marcador de 0 a 2 con goles de Jonathan Rodríguez y Brian Rodríguez.